Estoy pendiente y bien tranquilo Ando jalando y son puros kioskis Y aunque las dichas en la piel andabas Así eres tú no llegas a la entidad De lo que vivimos no sabes nada Ando filmando con mis cámaras Tengo contacto con la larga Se ven como si pueden parar De lo que vivimos no sabes nada Ando filmando con mis cámaras Y aunque las dichas se pongan bien más Así eres tú no llegas a la entidad Y no te voy a mentir La cosecha va creciendo y tuve que seguir Porque se pone bien cabrón Andar en este jale no es para cualquier huevón Que se las date muy chingón Y al final no le atoras El calor que te movemos ha llegado hasta la hora Donde tú lo pidas es que un poco te va a llegar La marca no te miente es lo mejor que hay Pura calidad si corta y sin acetona Acúmola que le compras a gente para no arrona Pura calidad Aquí te movemos Ya te lo dije Nosotros sí tenemos De lo que quieras Yo sí la vendo La letra todo Yo lo sorprendo All that beats On the fucking beat All that beats On the fucking beat Por presumir Dando de paletos Solito y me corta consumir Mi propia mercancía Estos consejos me decían Y que si yo lo hacía César allá mi mercancía Por eso más evocato Me mantenía Solamente en ayudar a mi familia Porque Así es como se debe Es dejarles No más para los que se atreven Y se ocupan ganas Para chambear Para la papa Poder llevarme A tu cantón Yo ando chingándole En el calor En primavera No dándole En verano Chingándole All that beats On the fucking beat En invierno Yo no le paro Porque guache De lo que vivido No sabes na' La ando fumando Con mis cámaras Tengo contacto El buen al lado Se ve ni como Si juegan patas De lo que vivido No sabes na' La ando fumando Con mis cámaras Y aunque la lucha Se pongan bien na' A su vez cuando llega la entrega Arbel beats On the fucking beat Con mis cámaras Adiós Con mis cámaras Lo que darle En un buen De la sangre Adiós Para ti Un buen En un buen Uno